3 3 6 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 19 Mira la grande, mira la grande ahí, mira la grande ahí, mira el Javo, mira el Javo ahí. ¿Ves la grande o no? Ahí está. Ahí está. Gracias.